¡Suscríbete al canal! En el viejo San Juan, caminando hacia La Perla. Y hay un lugar, un restaurante que se llama Garritas. Entonces, estamos buscando una escalera que nos lleva hacia el restaurante Garritas. Y me parece que es por aquí. Mirá la escalera. ¿El gugu te dice que es por aquí? Ah, ok. Es una garita. ¿Eh? Ajá, míralo ahí. ¿Qué? En el viejo San Juan. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Hay un restaurante muy divertido que se llama La Garita, vean lo que está aquí sobre mi shoulder. Este restaurante es encendido, toda la gente que está aquí esperando para este restaurante que está ubicado en La Perla de Puerto Rico. Vamos a celebrar los 50 de esta belleza que yo tengo aquí conmigo, ya tú sabes, la Dori. Pero estamos aquí en La Perla de Puerto Rico. Vamos a cenar pronto en el restaurante La Garita y vamos a gozar en grande. Mira esa vista, déjame doblarle, déjame doblarle. Mira eso, mira el mar. Y después, mira el barrio La Perla. Aurelia, Aurelia, dile al conde que suba, que suba, suba por la ventana. Aurelia, Aurelia, dile al conde que suba, que suba, suba por la ventana. Aurelia, Aurelia, dile al conde que suba, que la llave se le perdió en un baile de bomba donde bailaba con la margo. Aurelia, Aurelia, dile al conde que suba, que suba, suba por la ventana. Aurelia, Aurelia, dile al conde que suba, que suba, suba por la ventana. Aurelia, dile al conde que suba por la ventana. Música Bueno mi gente, este es el callejón del de la gozadera, ya tú sabes, aquí estamos, mira, la gente está gozando, está en Chevron, está en Chevron, anda bailando ahí, ya tú sabes, este es el callejón del vacilón, salsa lo que hay aquí en el viejo San Juan, ya tú sabes, la salsa sonando como siempre mi gente, ya tú sabes, what do you say mami? Gracias, el vacilón, el vacilón en el callejón, el vacilón en el callejón, esto se llama el adoquín del patio, mira el adoquín del patio, está fabroso. Cuando baila la ruga, oye mamita que buena está. ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música Música